por el cierre de la fecha 9 de las alimenturas americanas rumbo al mundial del 2016 la selección perones fútbol le ganó por la mínima diferencia a su similar de uruguay en el estadio nacional de lima este partido ya analizamos en el directo que hicimos post partido con bendice incluido pero iremos que en un primer tiempo bastante bajo para perú con un planteo por lo menos extraño de fosati pese a que ya se sabía que usaría cáliz de guerrero por izquierda y oliver son como interior por derecha donde se vio que no fue la mejor decisión como la de poner a antipolo que jugando por enésima vez en la banda derecha poco y nada hizo en este partido más hizo el colorado cuando fosati lo mandó a su banda original sin embargo los uruguayos pese a que empezaron como una tromba llegando con peligro al área de galese que recién de puntería en el remate final por lo que poco a poco se fueron diluyendo en sus propias impresiones es así que los últimos 10 minutos de juego llegamos sin miedo a la derecha rúa tanto así que el remate de sergio peña exigió al portero rochette aunque al final nos fuimos al descanso con roscas en el marcador en el complemento el equipo patrio mejoró bastante se dio cuenta que los orientales eran vulnerables se que los presionamos por lo que con todas sus limitaciones e insonflores y el ex valera apretaron a la defensa celeste y en más de una generó ocasiones de gol para ellos mismos y a todos sus compañeros mientras que la visita se notaba inconexo y hasta inoperante del medio hacia arriba le estarán haciendo la camita y elsa lo es que el interno está tan rota que dejó de ser un equipo solidario la cosa es que perú olió la sangre en el agua y como tiburón fue por los tres puntos ingresando bray en reina pero quispe y el tan buleado jugador del pumas fue el que es un bulgrado en el gol del triunfo primero controla perfección la pelota y luego puso una asistencia a miguel raujo falta de dos minutos para cumplirse en los 90 por lo que celebraba un grito ahogado por los verdaderos hinchas que no abandonan en las malas los que no piden que nos goleen los que no quieren que nos humillen para que se regodeen en el sufrimiento de las buenas personas de los que creemos de los que tenemos fe los que estamos al pie del cañón a ellos le dedicamos el gol del au con esto obtuvimos nuestros mismos tres puntos en esta clasificatoria luego esto vinieron las repercusiones sinceramente necesitamos una alegría todo este grupo está mantenido fuerte creo que nos han venido golpeando por todos lados los resultados no se nos daban éramos conscientes de que tenemos que mejorar esto y salir del fondo peor no podíamos estar creo que tuvimos muchas bajas aún así creo que mucha gente se hizo presente en el estadio confió en nosotros muy poca gente sinceramente en el país está confiando en nosotros dios quiera que podamos darle más alegría a nuestra familia a la gente que viene al estadio apoyarnos pero bueno este es un camino largo creo que es muy difícil para nosotros no creo que la realidad que no tenemos tantos jugadores pero los pocos que tenemos ponen huevos dejamos el alma y creo que eso se rescata el grupo no sea ya somos la mayoría estamos prácticamente a punto de salir y hay muchos jóvenes que se le puede trabajar más cuando se gana se habla de que funciona cuando se pierde ves todos los errores y así es este juego no lamentablemente así cuando ganas de todo lo positivo no creo que todo el plantel se mantiene fuerte a veces injusto tantas críticas pero bueno es parte del juego lo tengo claro pero me quedo tranquilo por la entrega que puso el equipo no si el resultado no hubiera sido positivo un empate hubiéramos está prácticamente al borde de la eliminación éramos conscientes realistas creo que el orden táctico que llevamos hasta el final fue fundamental mantener el cero falta mucho falta mucho nosotros vamos a ir trabajando poco a poco lo que más deseo y anhelos que haya un cambio de generación lo más pronto posible porque nuestra realidad del fútbol no venimos trabajando hoy en día me duele a veces estar en el fondo de la tabla duele saber luchar por todos los niños que están viendo los partidos que creen la selección duele seguir en este momento pero a seguir poniendo la cara o sea seguir aguantando los golpes de afuera y esta alegría para mi familia a mis hijos para mis sobrinos que tienen cumpleaños y agradecer a dios por este momento ir creciendo como equipo no mantener los sólidos de atrás y que la gente nos apoye un poco más no no sé somos familia prácticamente no somos peruanos y creo que es lindo como te apoya no 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 simplemente esperaron un buen resultado si soñé esto no en principio muy contento agradecido con dios pero más contento por el esfuerzo que hizo que hizo el grupo creo que plasmamos todo lo que trabajamos durante la semana y me voy más emocionado por eso que por el gol bueno un partido muy duro creo que nos tocó enfrentar a uruguay con con jugadores de de élite pero creo que el grupo supo manejar creo que se le cerramos muy bien los espacios atacamos por banda como no nos pide el técnico y creo que hicimos daño creo que acabamos un primer tiempo muy bien y el segundo entramos con mayor fuerza que fue la victoria del equipo enlazada en la línea de tres la verdad esto es de del entreno más que todo no creo que el apoyo que que el mismo kaiser el mismo abran que le tocó ahora calens el mismo aldo nos apoyamos mutuamente creo que crecemos de eso se trata de crecer de apoyar de aprender yo creo que sigo aprendiendo con por ahí con los consejos que me da el kaiser con los consejos que me da aldo así que esto esto es de todo creo que hicimos un gran trabajo en la parte de atrás pero arriba también lo que corrimos lo que metimos lo que jugamos es la verdad para aplaudir los últimos 10 15 minutos que que lo viví dentro del campo escuché a toda una hinchada apoyarnos a full y creo que eso también te motiva creo que te da ese empujoncito para para lo que sea para ese para ese correr para ese meter para ese empujar y creo que decirle simplemente gracias si hacia este uruguay no ponemos pata fuerte y como dice el profe no creo que esos pequeños detalles de ganar una un balón dividido vamos creciendo en jugadas vamos creciendo en acciones y creo que tuvimos muchas también muchas ocasiones de gol buen juego creo que esa sensación de salir del campo y sentirte bien lo vi en el camerín con todos mis compañeros los que entraron los gastar los que no jugaron creo que se sentían tan bien por esa entrega que dimos primero una enorme alegría feliz por los muchachos por los jugadores y por el aficionado peruano los jugadores con mucho gusto van a compartir en esta gran alegría con con el aficionado peruano felicidad porque se le ganó aún a un equipo que demostró que no estoy equivocado cuando digo que está entre los más fuertes de américa disminuir el potencial ofensivo de uruguay a prácticamente un par de remates de media distancia y a poca cosa más me parece que fue por una tarea muy muy buena de ellos de los jugadores se hicieron bien las dos cosas más importantes del fútbol defender y atacar yo nací uruguayo y voy a ser uruguayo hasta el hasta que dios me lleve o el diablo pero alguno me va a llevar porque estamos todos en el bolillero pero orgulloso de estar ocupando el cargo que estoy ocupando a los efectos de de nuestras metas a seguir corrigiendo con humildad como dije autocrítica y a tratar de seguir mejorando porque yo de verdad creo en el equipo peruano bien hemos probado algunas variantes y a mí me parece que lo de oliver fue una una elección por lo que él mostró que que podía hacer que creo que en buena parte lo hizo creo que hizo un trabajo de los dos lados en recuperación y en su vida que era lo que queríamos tener profundidad eh y y que formaran ese tándem con con andy para que cualquiera de los dos pudiera ir por afuera el otro por adentro y bueno por momentos este eso se consiguió yo te diría que con respecto a otras posibilidades que teníamos allí me convencí de oliver más que nada me parece que la diferencia es la dinámica que él tiene bueno solamente tu sensación un triunfo balsámico un triunfo necesario un triunfo necesario balsámico por todo lo que veníamos pasando a seguir creyendo lógicamente todavía estamos lejos de lo que de lo que en un primer momento habíamos pensado pero esto nos revitaliza nos da fortaleza y me alegro mucho por la gente porque es increíble como sigue alentando esta selección y eso eso no es para para dejar de lado con rostros frescos además se termina el partido ¿no? eso es positivo así es así es el triunfo te veíamos hablando con Luis Ramos por ejemplo te veíamos hablando con Luis Ramos un largo rato ahí le preguntaba cómo se sentía jugar con la camiseta de la selección y yo le contaba mis experiencias ¿te lo merecía ya el perfil de Fossati? ¿se merecía ya un triunfo así Fossati? le dije a Jorge que se lo merecía ya merecía ese triunfo ¿qué tal? ¿cómo te sentiste hoy? hoy es un muy grande día para nosotros y para los hinchas también hoy estuve muy fácil pero con este grupo todo es posible y hoy es un ejemplo para eso y estoy muy contento y muy feliz pero necesitamos seguir y tenemos un partido muy grande y muy importante también en unos días y esto es lo más importante pero yo también yo también estoy muy contento por ese grupo y hoy es un gran día para Perú ¿cómo se gritó el gol hoy no? ¿cómo se gritó el gol hoy no? con mucha euforia conmigo mucha emoción ¿cómo se gritó el gol? el gol es muy grande y nos vamos todos estoy muy feliz por Miguel y qué cabeza tienes gracias a Dios se logró el objetivo que era ganar para sumar más puntos y va a llegar partidazo partidazo muy bien felicitación a todos los muchachos lindo lindo partido metido sufrido guerreando desde el primer minuto y a confiar en estos chicos es lo lo que tenemos y están entregando todo así que de verdad que felicitaciones y a amar siempre a nuestra rica selección contentos por la por la victoria y todo el pueblo peruano también por la alegría que nos da ahora qué ahora está la plata ¿dónde está la plata? ¡Perú! ¡Ganamos! 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 ¡Perú! ¡Ahora que venga Chile y luego Bolivia! ¡Acá lo esperamos en marzo y van a bajar de su nube! ¡Arriba Perú carajo! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Por la noche le sueño y todavía no entiendo realmente yo tuve fe y este y la selección me ha dado la satisfacción de pucha madre decía algo y da el gol ¡Perú! de verdad que muy contento por el resultado Fossati bien planteado ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! ¡Como no te voy a querer! Coñeros como que nos hemos sacado el ancho adentro ¡Se sacó el ancho! ¡Por mi madre! Bueno, truco bien esperado para seguir en camino al Mundial Lo rompimos ¿Qué? Lo rompimos Ah, ya a los uruguayos a los uruguayos Era Colombia Colombia se escapó Uruguay no se escapó con mucha invitación Con este resultado el equipo patrio sale de la última ubicación de las actuales clasificatorias y nos ponemos a 5 puntos del puesto de repechaje cuando antes de jugarse esta fecha estábamos a 6 y por más que los infelices que dicen que Brasil nos volverá en esa realidad seguiremos apoyando a nuestros hermanos peruanos que se fajan por nuestra selección que no preferencian a sus clubes en Europa a venir a jugar por la bicolor porque se puede cuestionar y hasta criticar a los integrantes de un equipo como hemos hecho con Fosati Cueva Guerrero Carrillo Polo Peña Oblitas e incluso Lozano pero eso no significa que le hayamos perdido la fe a nuestra Blanquiroj eso en este canal jamás lo escucharán porque como siempre digo la esperanza es lo último que se pierde y arriba Perú no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.